Móvil de emergencia Móvil de emergencia Y al mismo tiempo hacen el llamado a las autoridades Para que les coloquen el poste del tendido eléctrico Ya que está a punto de caerse Según relato de ellos mismos Hace tres meses que el personal de Energía Honduras Llegaron y abrieron este agujero Para insertar otro poste Pero hasta la fecha no han vuelto a llegar Por eso urge que le resuelvan este problema Si hombre como esta gente es una amenaza Es una amenaza latente este poste Aquí tenemos el vecino Que pasa el señor Y es un señor solo pues Y la verdad que esto es increíble Este tipo solo para cobrar nada más Ahora Este es urgente verdad Que venga a colocar el poste Si claro es urgente Como si este es la dilatente pues la verdad Y hace cuanto vinieron a hacer el agujero Yo creo que hace como tres meses Tres meses tiene así la verdad Y estos vientos huracanados También compa Estos en meses como hamacas Aquí donde estamos ubicados exactamente Aquí estamos nada menos que en el pasaje de la iglesia Aquí en la colonia En la 32 calle 10 y 11 avenida Ejecutivos de la empresa de la funeraria Amor Eterno Reaccionaron ante la denuncia interpuesta por un cliente Y aclaran que él compró solo los lotes Y no la sala velatoria Como está escrito en el contrato Como empresa solamente me queda aclarar De que lo que la persona que se presentó Era reclamar la sala para velación Simplemente presentó una cotización Que fue hecha el 7 de noviembre del 2006 El contrato de él Reza bien claro que lo que ellos pagaron De 32 mil lempiras Es dos ataúdes ideal Y un lote de tres niveles El cual usted puede ver aquí Contratar con los documentos Que él no ha comprado sala para velación Entonces lo que pasa es que hay un malentendido Y yo comprendo la parte de ellos En el sentido que en medio del dolor Y cuestión pueden estar ellos pensando Que si compraron Pero los documentos revelan lo contrario Amor Eterno se caracteriza por ser una empresa seria Nosotros estamos en expansión a nivel nacional Y no nos vamos a exponer a un tipo de situaciones Cuando sabemos lo que el cliente significa para nosotros El conductor de una unidad de taxi Estuvo a punto de perder la vida Cuando la unidad donde viajaba Diera varias vueltas en la primera calle Según un relato de un joven que observó este accidente El vehículo Peacock marca Frontier color rojo Que era conducido por una dama Estaba mal estacionado sobre el carril derecho Cuando el taxista subía a la primera calle Medio impactó en la parte derecha de la paila Perdiendo el control del volante Y quedara con las llantas hacia arriba Rápidamente el conductor fue auxiliado Y fue trasladado a la sala de emergencia Del hospital Mario Catarino Rivas Con graves heridas en su cuerpo Este ha sido nuestra móvil de emergencia En la ciudad de San Pedro Sula Con los hechos más relevantes Que se dieron la noche de ayer y madrugada de hoy Con las imágenes y edición De Carlos Roberto Pérez Betancur Desde el propio lugar de los hechos Para HCH Televisión Digital Les informó Orlin Castro Móvil de emergencia